Ritmo y sabor Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos de mi vida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mi Tú lo lograste con herirme, lastimarte y convertirme en un ser Me atrapaste, me tuviste de tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te olvidiste exactamente enamorada Aunque nunca te has salvado, ya lo sé Me olvidiste que jamás podré olvidarte Que después iba a rogarte y a decirte que sabré Yo luché contra el amor que detendía y se fue Ahora ya te olvidé Me olvidaste, me lastimaste Pero ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos de mi vida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mi Tú lo lograste con herirme, lastimarte y convertirme en un ser Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste de tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me dijiste exactamente enamorada Aunque nunca te has salvado, ya lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a rogarte y a decirte que sabré Yo luché contra el amor que detendía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Ché 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 Y otra vez para ti El lobo y la sociedad Y ahora Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar Y me haga soñar Como un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque cuando lloré por tu amor Y al final No te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo No puedo Que me haga soñar tu amor Que me haga soñar tu amor Loaré Que me haga soñar tu amor Y que me haga soñar tu amor Pero yo como tuquisite Necesito un amor que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar y me haga soñar Como un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Gracias Perú Y ahora En Baculacos Otra vez En Baculacos Me preguntan por qué canto Tantos temas de dolor Se sorprenden porque lloro Cuando escucho mi canción Yo respondo experiencias Ajena recujo yo Pero dudan cuando lágrimas Delatan mi pasión Y desnuda el alma Con mi corazón Mi canto perdió alegría Mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó En mi camino Aquella mujer Marchito Marchito mi destino Y aunque trato y trato No lo olvido Culpa me es ella De mi canto herido Me preguntan por qué canto Tantos temas de dolor Se sorprenden porque lloro Cuando escucho mi canción Yo respondo experiencias Ajena recujo yo Pero dudan cuando lágrimas Delatan mi pasión Y desnuda el alma Con mi corazón Mi canto perdió alegría Mi amor se volvió dolor Cuando se cruzó En mi camino Aquella mujer Marchito mi destino Y aunque trato y trato No lo olvido Culpa me es ella De mi canto herido Cuando se cruzó En mi camino Aquella mujer Marchito mi destino Y aunque trato y trato No lo olvido Culpa me es ella De mi canto herido Música 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 ¡Somos Amaya! Este corazón no quiso tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné ¿O es amor? He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Este corazón no quiso tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Pues amor Pues amor Pues amor Pues amor Pues amor Pues amor Es sentido amor Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti He sentí tu amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Somos Amaya Somos Amaya Y otra vez para ti Sin ver a llorar Tú, 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 somos Amaya Gracias Perú Se me ve tan feliz Se me ve muy contenta Tomara de la mano Con tu nueva pareja Trato de disimular Que no me afecta Que no me hace mal Solo tengo que callar Por tener brillando Al verte pasar Que seas feliz Que te vaya bien Yo subiré Y a todas lloraré Si me alejé Ay, si te dejé Que estén mi castigo Con lo que daré Ay, amor Cariño mío Me duele que Ya no estés conmigo Ay, amor Cariño mío Dices saber Que me he hecho Ya lo olvido Ay, amor Cariño mío Mi corazón llora Porque te ha perdido Que tonto fui Donde supe valorar Ahora mi corazón llora Al verte En brazos de otro querer Se te ve tan feliz Se te ve muy contenta Tomara del amado Con tu nueva pareja Trato de disimular Que no me afecta Que no me hace mal Solo tengo que callar Por tener brillando Al verte pasar Que seas feliz Que te vaya bien Yo sufriré Y a todas lloraré Si me alejé Ay, si te dejé Que estén mi castigo Con lo que daré Ay, amor Cariño mío Me duele que Ya no estés conmigo Ay, amor Cariño mío Mi corazón llora Porque te ha perdido Luchito Chérez Soy por ti Silencio ¡Ladlo! ¡Mua! ¡Mua! Using servicio Mua 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 Gracias por ver el video.